El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció el domingo mediar en la disputa territorial por el Mar de China Meridional, en donde Pekín construye desde hace años islas artificiales. Unas horas después, los líderes comunistas de China y Vietnam dijeron que habían alcanzado un consenso para gestionar las disputadas aguas. China reivindica como propio casi la totalidad de este estratégico mar. Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwán también reivindican sectores de ese mar. Y la disputa es considerada desde hace años como un conflicto potencial en Asia. Trump hizo su propuesta justo antes de llegar a Filipinas para una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Ahí fue recibido por el presidente filipino Rodrigo Duterte, quien dijo estar convencido de que su homólogo estadounidense evitará abordar el tema de los derechos humanos y la muy controvertida guerra contra la droga que lanzó Manila y que ha dejado miles de muertos. No hablamos de estas cosas porque antes que nada no son ciertas. Y la segunda es que no lo hacemos. Donald Trump dijo que respalda a las agencias de inteligencia estadounidense que concluyeron que Rusia se metió en las elecciones presidenciales de 2016. Pero reitera su confianza en la sinceridad de las negativas de Vladimir Putin. Creo que mantener una relación amistosa con Rusia en lugar de siempre pelear con ellos es un activo para el mundo y para nuestro país y no una carga. Además, en respuesta a una pregunta sobre un tuit del mandatario estadounidense donde escribió que jamás llamaría gordo y pequeño al líder norcoreano Kim Jong-un, dijo que es una posibilidad que él y Kim se conviertan en amigos.